Maestro Ahí estamos, ahí estamos entonces Y se va a arrumar el baile Eso ¡Ándale! Tito Jone, Tito Canal Allá a la familia Allá a los padrinos Alado Mario, Doña Manuela ¡Venga a bailar, Venga! Amigo, Tirilo, hay que bailarlo Tito Jone, Tito Canal ¡Gracias a Dios! 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 ¡Gracias a Dios!